La ministra de la Secretaría del Ambiente, María Cristina Morales, presentó al presidente un plan maestro para recuperar el lago de Pacaray. En conferencia de prensa señaló los puntos que se incluyen en la propuesta. El plan tiene varios componentes. Primero está el tema del alcantarillado sanitario, que es clave para los 21 municipios. Entonces es un trabajo conjunto con el MOPC para acelerar realmente el sistema de alcantarillado sanitario, ver la estrategia para que no dure tres años y que podamos hacerlo en menos tiempo con un buen financiamiento. Por un lado, el sistema de alcantarillado sanitario, como ya se conoce hace un tiempo, estamos hablando de 600 millones de dólares. Y acompañando a eso, todas las otras medidas que estamos ofreciendo, no ofreciendo, pero que ya fueron identificadas, tienen un costo alrededor de un millón quinientos mil dólares. ¿Qué plan se desministra, el de un millón quinientos mil dólares? Tienen que ver con fiscalización, plantas modulares, plantas de fitodepuración en las zonas y el deslinde judicial del área de parque. En otro momento anunció la intermediación del Ejecutivo a fin de evitar que jueces otorguen medidas cautelares a las empresas que contaminan los cauces hídricos. Señaló también que a través del Banco Nacional de Fomento ofrecerán créditos blandos para que las firmas contaminantes construyan plantas de tratamiento. Lo que nosotros hicimos en este momento es identificar cuáles son los jueces que están llevando estas causas y por qué los jueces nos están tomando las medidas necesarias. Nosotros vamos a presentar al señor presidente un listado de los procesos y quiénes son los jueces que tienen a su cargo la causa y que deberían realmente ya concluir y clausurar estas empresas. La ministra indicó además que la fiscalización se delegará a los municipios a través de un convenio. Actualmente el ente tiene solo 10 fiscales para todo el país. Con imágenes de Hugo Isasi, informo para BC Color, Antonella Priñartelo.